Más información, hay sesión en el Consejo Deliberante, hay proyectos presentados por los bloques, vamos a hablar en este caso con la Presidenta del Bloque Juntos por la Libertad, está en línea Graciela Agostinelli. Graciela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, buen día Tito y bueno, a toda la audiencia. Graciela, bueno, trabajando en distintos temas, en este caso particular en la presentación de proyectos para la sesión de hoy. Exactamente, hoy a las 19 horas tenemos sesión en el HCD, uno de los proyectos que presentamos en esta oportunidad es por la recolección de ramas, de hojas y de residuos, hemos visto que este último tiempo, la verdad que se vio en muy mal estado de suciedad la ciudad, por la falta de recolección de ramas y de hojas principalmente, y también de residuos. Da la sensación, nos ha dado la sensación en este tiempo y por algunos vecinos que se han acercado a comentarnos, que se han espaciado los tiempos de recolección, que se ha cambiado el cronograma, la gente reclama, a veces también se observa que por ahí se sacan hojas y no se ponen en bolsas, que esto no colabora también con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que lo tenemos que cuidar entre todos. Pero bueno, la gente se ha quejado bastante por la suciedad, por la falta de recolección, porque a veces hubo vecinos, por ejemplo, que nueve, diez días habían sacado hojas, ramas, y no se pasaban a recolectar. Estamos pagando, por supuesto, el ADL, y es lo que reclaman los vecinos, una contraprestación como corresponde. Nosotros lo que pedimos en este proyecto es un informe al área que corresponda, solicitando el cronograma y recorrido de la recolección de residuos, hojas, barrido, y también de la recolección de residuos, este, que hubo días que, varios días que no pasaban, ¿no? Todos los días como corresponde. La cantidad de vehículos de recolección, el estado de los vehículos, la cantidad de personal destinado a esta tarea, y bueno, la jerarquización y las tareas que realiza cada una de las personas que están en esta área, ¿no? Más que nada, nos interesa también si hubo un cambio de recorrido, bueno, también, y que va a recolectar la basura mucho más espaciado, también debería haber un cambio en la tasa, ¿no? Que estamos pagando, además, este año tenemos el ABL y tenemos otra tasa más por los residuos reciclables, que no es el caso, no en este, pero bueno, en este caso. Eso es lo que pide uno de los proyectos, y también tenemos un proyecto en comisión desde el mes de marzo, que es donde pedíamos en este proyecto para que se modifique la ordenanza impositiva en su título 12, donde habla de derechos de espectáculos públicos, y la ordenanza fiscal en el capítulo 12 también, en los artículos del 175 al 179, habla exclusivamente de espectáculos públicos arancelados. No aparecen espectáculos culturales como muestras de coleccionistas, exposiciones, qué sé yo, la presentación de un libro, ¿no? Que sea de carácter gratuito, porque no le implica mucho gasto al municipio, nada más que la luz, ¿no? Este, y bueno, el personal está, y hay demasiada cantidad de personal, entonces lo que tenemos que hacer es la figura del ciudadano común para que pueda utilizar el centro cultural, como es el Cine Surro, para eventos gratuitos, en el caso que fueran culturales, por supuesto, ¿no? Como te daba recién, este, el ejemplo de muestras de coleccionistas, una exposición, una presentación de un libro, bueno, charlas, sabemos que se usan a veces para politizar, se usa el cine y dar algunas charlas de política, ¿no? De militancia, y por ahí un ciudadano que quiere hacer una muestra de libros, que nos vendría muy bien, o de cuadros, ¿no? O pinturas que esa persona haga y es un ciudadano común, no tenga acceso a la utilización del cine. Lo que se pide es eso nada más, que se cambien las dos ordenanzas y que se agregue la figura del ciudadano común para que pueda utilizar el cine. Bien. Es una obra que nos ha llevado mucho dinero, mucho dinero, y es una obra que en el año 23 dio 112 millones de pesos de pérdidas. Y este año, para el 30 de abril, creo que iban 4 millones de pérdidas dando el Cine Surro. Así que esos serían los dos proyectos que tenemos para tratamiento. Y bueno, seguimos trabajando. Pensábamos que iba a disminuir, pero bueno, seguimos. Ahí seguimos, firme. Bien. No hubo descanso, lo venimos diciendo, ya desde diciembre que empezaron a trabajar en distintas cuestiones y no hay descanso. Y se agrega con la apertura del RAFAM un trabajo mucho más minucioso que lo que es la sola presentación de proyectos. Digo, los concejales estaban limitados a la presentación de proyectos, que además también están limitados por el tema de la votación. Y hoy, por hoy, con el acceso a las cuentas, también tienen esta parte que es función de los concejales, la de controlar qué ardua tarea les está llevando. Sí, totalmente, porque el ver las cuentas y la transparencia de las cuentas del municipio nos lleva mucho tiempo. El RAFAM, nosotros lo tuvimos que aprender a utilizar porque no sabíamos, por supuesto que hasta tuvimos que hacer una capacitación y todavía hay cosas que nos cuestan, pero lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Y bueno, ese es un trabajo extra, pero de muchas horas, ¿no? Porque se van tomando rubros diferentes. Ahora estamos tomando la parte de salud, que nos interesa mucho, la parte de educación, que nos viene interesando lo del fondo educativo. Por ejemplo, con respecto al fondo educativo, hasta el 19 de junio entraron 318 millones de pesos y solo se gastó un 10%. Se gastaron 30 millones de los 318. Queda una diferencia guardada de 287 millones y todavía tenemos escuelas que hay días de lluvia que hay que suspender. Algunos están arreglándose, como la Escuela 34, que se va finalizando la obra y me parece que es digno de celebrar y de destacar porque se llovía como si estuviéramos afuera. Pero bueno, todavía quedan escuelas que se llueven y que se han suspendido las clases los días de lluvia. Entonces creo que hay dinero suficiente. Realmente estamos, como te digo, con 287 millones 636 mil pesos que quedan del fondo educativo para que las escuelas estén en las condiciones que correspondan. Bien, plata hay, digamos, para arreglar plata hay. Exactamente. Y además que otra cosa que observábamos en los gastos, que en edificios, por ejemplo, con el dinero del fondo educativo, en edificios solamente se ha gastado 1.523.000 pesos hasta abril. Habría que ver ahora con los gastos que se están haciendo en la Escuela 34, que seguramente es mucho. Pero bueno, de un ingreso de 318 millones, creo que a las escuelas no les debe faltar más. Porque el dinero está. Y es para eso, ¿no? Por supuesto que se han usado capacitaciones en el centro oncológico, por ejemplo, por 680.000 pesos, políticas de acción social por 325.000 pesos, gastos en el pequeño hogar, en el centro de día. En el centro de día se han usado 2.379.000 pesos. Bueno, también se han gastado en eventos culturales, en pileta climatizada, 961.000 pesos con dinero del fondo educativo, esto es todo este año. O sea, estamos teniendo, por suerte, gracias al RAFAM, el poder ir viendo todos los gastos que hace el municipio y en todas las obras. Y bueno, queremos que haya transparencia como corresponde. Graciela, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Graciela Agostín, el presidente del bloque Juntos por la Libertad, hablando de los proyectos presentados. Por un lado, un proyecto que se presentó que tiene que ver con el tema recolección en general, para pedir una información detallada de cómo se está desarrollando esta tarea. Por otra parte, el proyecto que se había presentado también para modificar las ordenanzas fiscal e impositiva y permitir la presentación de espectáculos gratuitos en el centro cultural. Y finalmente, hablando de algunos detalles del RAFAM. Están trabajando en el área salud y en el área educación.